Con un apoyo de 25 mil pesos emanados del gobierno municipal, Carla Irene Ortega Bustamante dará continuidad al proyecto Pinturarte, con el cual contempla becar a 15 niños de entre 6 y 13 años de edad para que descubran y exploten sus dotes artísticos. La licenciada en gestión y desarrollo de artes agradeció al alcalde Rogelio Díaz Brown al haber otorgado por cuarta ocasión recursos para su taller. El objetivo del proyecto es enseñar a los niños las técnicas básicas de la pintura, relató, como lo son el óleo, acrílico y filtros de café. Hasta el momento, Pinturarte ha montado cuatro exposiciones en la Casa de la Cultura, informó, además de otras exhibiciones en la Colonia Infonavit Yucujimari. El de Ortega Bustamante es uno de los 13 proyectos aprobados por el Consejo Ciudadano de Cajeme, perteneciente al Programa de Desarrollo Cultural Municipal de Sonora 2014-2015, donde se invierten 582 mil pesos. Durante la ceremonia de entrega de cheques proyectistas, el director de Cultura Municipal, Becker Alberto García Flores, dijo que la primera administración contempló la entrega de 177 mil 100 pesos, mientras que el resto del capital se otorgará en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014 y febrero de 2015. Originalmente, se presentaron 19 proyectos, añadió, los cuales están enfocados al impulso del arte. Para más información, visita cajeme.gov.mx y facebook.com.ayuntamiento de Cajeme.